No vayan a mandar a los niños acá porque si se fijan es un poco bajo tu propio riesgo, no hay zona de seguridad, si te resbalas realmente no vas a quedar vivo en esta, así que cuidado, cuidado y mucho cuidado ¿Cómo estamos chiquitos? El día de ahora me he venido a buscar los spots más bonitos de la carretera del litoral y obviamente tenía que venir a este arbolito que siempre lo había visto pero no sabía cómo entrar, así que hoy los he traído acá, ya les voy a mostrar exactamente cómo llegar y otros puntos más de este bonito, de esta bonita carretera Así que sin más que decirle, empezamos Como punto de referencia pueden poner en el mapa restaurante el navegante Pueden venir solo al restaurante que está justo enfrente, hay varios de hecho, pero este me gusta más porque está directo hacia el risco, hace un bonito atardecer y por aquí pueden llegar hasta el arbolito donde se pueden tomar unas bonitas fotos Para llegar al sendero tienen que venirse a este restaurante La Iguana La señora bastante amable, me dijo que podía pasar sin consumir, no había ningún problema Pensé que sí necesitaba consumir ya que en otros lugares no te dejan ingresar si no es así Pero ese no es el caso, además tienen bastante limpio ahora porque yo desde allá siempre miraba que había bastante monte, pero hoy por lo visto no Y aquí llegamos al primer spot para fotitos, a ver cómo quedan Y aparte del arbolito está este otro lugar que pueden venir a tomarse fotos que está justo a la par que es el risco, solo que este sí ya es más extremo, más peligroso, así que pueden venir pero bajo su propio riesgo Me dio algo de miedo la verdad, no siento que uno se vaya a resbalar a menos que uno vaya corriendo, uno vaya sin precaución Es donde puede correr mucho riesgo, pero de lo contrario si se trae unos buenos zapatitos va tranquilo, lento, seguro Llega a acabar a la orilla de ese risco y te tomas una foto chula desde ahí, ya voy a ver si con el drone porque no, yo ando solo así que nadie me la puede tomar Y selfies pues, ya vamos a ver si queda bien una, pero prefiero con el drone Así que ya ahorita voy a elevar el drone a ver que tomas bonitas podemos hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de tomarnos bonitas fotos en los túneles llegamos a este lugar, este es restaurante La Mariscada Así lo pueden encontrar en Google Maps Y que vamos a encontrar aquí, pues pueden venir a consumir, tiene unas bonitas vistas Les recomiendo esta área que está un poquito más privada Pero igual nosotros donde vamos es un lugar algo secreto que no muchos, bueno muchos lo conocen sin embargo no muchos saben cómo llegar Ya pregunté señores y efectivamente me dicen que aquí sí cobran Bueno, me dijo la señorita de que puede consumir uno y le dan acceso sin ningún problema O pagan un dólar, es lo que me mencionó, porque aquí dice solo para clientes Gracias Pero no me va a dejar con candado Me mencionaba a ella de que cobraban ese dólar ya que ellos se dedican también a estar limpiando, a estar remodelando esta área Para que no esté sucia y para que no esté peligroso Y pues yo lo miro bien, yo la verdad pagaría un dólar para que tengan y mantengan este lugar bonito Se ve que el sendero no es riesgoso bajar A pesar de que ando en chanclas Bajo con cuidado y bajo tranquilo y no tengo ningún problema Ya llego al área de cemento Y aquí quizás ya muchos se vayan formalizando de donde estoy Muy bonito el lugar Venía bajando con algo de miedo Porque pilotando el dron mejor lo bajé No vaya a ser que vaya rodando Pero igual al principio venía grabando Ya que si me caía por lo menos iba a quedar eso grabado como escena épica del día Pero la verdad no estaba tan difícil Solo es de venir con cuidado y no venir con un celular Ya estando aquí pueden ustedes fácilmente bajar a esa zona de rocas Y estarse tomando fotos en donde crean ustedes que van a quedar bonitos y sabrosos O pueden quedarse aquí en este lugar Está decente se podría decir Para que puedan venir y traer su comida o bebida Y estar aquí con sus amigos Bastante bonito Aquí si voy a elevar el dron A ver que vistas tomamos ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos ido de un lado para otro Realmente estar grabando con el dron Es un poco complicado Sacarlo, meterlo Pero ¡Qué bonito se mira todo! La verdad Desde aquí les doy la despedida Siempre suscríbanse chiquitillos Para siempre estar viendo todos Estas hermosas vistas Conmigo Nos vemos en la próxima